Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas. U7Bui, link en la descripción. ¡Hola! ¡Chuckin1! ¡Nove de FIFA 21! Y hoy con ustedes en pantalla estamos aquí porque no tenemos la solución más barata. El nuevo SBC del pibe de oro, ¿vale? SBC en honor de Diego Armando Maradona. Un saludo y mucho respeto para todos los fans y familia, ¿vale? Ya sabemos todo lo que pasó, así que nada. Dicho esto, chicos, comentaros que tenéis aquí en una tarjetita, ¿vale? El desafío semanal que ha salido. Y os enseño en el vídeo a conseguir a Volant Freezy totalmente gratis, ¿vale? Es una carta hiper chetada, así que enseño a conseguirla. También deciros que voy a empezar hoy mismo un sorteo de FIFA Points, ¿vale? Es totalmente gratis participar. Lo único que tenéis que hacer para estar suscritos, para participar en el sorteo, perdón, es estar suscritos a Cam de YouTube con la campanita activada. Y seguidme en Twitch, que lo tenéis en el primer link de descripción, que es la plataforma en la que hago directos todos los días. Así que, con que tengáis esas dos cosas hachas, estaréis participando en el sorteo. El ganador lo daré el 23 de diciembre, ¿vale? En menos de una semana, para celebrar la Navidad, ¿vale? Yo también voy a hacer algo por Navidad, que es este sorteo, así que si queréis participar totalmente gratis, simplemente suscribiros al canal con la campanita activada y seguidme en el primer link de descripción en Twitch. Dicho esto, vamos con el SBC que ha salido, ¿vale? Como ya he dicho, el ganador de Diego Armando Maradona. Nos dan su carta, su icono Prime, ¿vale? Cedido 7 partidos. Y aparte de ello, nos dan un sobre de 50.000 monedas sin transferirlo, ¿vale? Es casi gratis el SBC, por lo que Asport nos está regalando a este Diego Armando Maradona para que todos podamos usarlo en nuestro club. Y también un sobre, pues, gratis, ¿vale? En conmemoración. Así que nada, la descripción pone, celebra la carrera de Diego Armando Maradona con este desafío conmemoratorio, ¿vale? Con memoria activo, perdón. Así que nada, no copiéis lo que hay en pantalla. Lo único que tenéis que hacer es poner un jugador que sea de la Liga Santander, que es la Liga Española, ¿vale? Donde juega el Real Madrid y el Barcelona. Y uno de la Serie A, ¿vale? O uno de la Serie A, ¿vale? No tiene por qué ser uno y uno, con que pongáis uno de cualquiera de las dos ligas, os vale. Serie A es la Liga Italiana, ¿vale? Un jugador de Argentina, evidentemente, que es el país de Diego Armando Maradona. Un jugador único, ¿vale? Que, por ejemplo, que es un jugador único del equipo. Pues, por ejemplo, este sería un jugador único, ¿vale? Que son las cartas brillantes, ¿vale? Valoración 73, por lo que podemos poner bronces y tal. Juego química 75, súper fácil. Y juegues en el equipo 11, ¿vale? Deciros, este SBC es gratis casi porque esto lo podéis hacer todos. Todos en el club tenéis un jugador argentino. Si buscáis, os venís aquí, buscáis por aquí, Argentina, todos tenéis un jugador argentino, ¿vale? Así que nada, ponéis un jugador argentino, que sea, por ejemplo, el Chimi Ávila, si lo tenéis, lo ponéis, ¿vale? Por ejemplo, si ponéis al Chimi Ávila, tendríais ya también hecho la Liga Santander. Un jugador de la Serie A o de la Liga Santander. Todos tenéis en el club un jugador de la Liga Santander o de la Serie A. Podéis, por ejemplo, poner aquí el argentino y aquí el de la Santander o Serie A. Y el resto rellenar con bronces que den química entre sí. Es que es muy fácil el SBC, es gratis directamente porque todos tenéis bronces en el club y todos tenéis un jugador argentino y uno de la Liga Santander o Serie A. Simplemente haciendo eso tenéis el SBC hecho, química 75, por lo que no todos los jugadores tienen que dar química. Por ejemplo, yo tengo aquí un jugador que está fuera de posiciones en química, otro que está fuera de posiciones en química y aquí uno sin química, ¿vale? Así que nada, buscáis en el club y podéis hacerlo. Si no se os ocurre nada con el club, traigo aquí un ejemplo. No estoy diciendo que este ejemplo vaya a estar barato, ya que cuando suelo subir las soluciones a YouTube se hypea el precio. Así que nada, si veis que está caro el SBC, que veis aquí, podéis copiar la plantilla. ¿Qué me refiero con copiar la plantilla? Pues que pongáis en la parte derecha cuatro jugadores que den link verde, en los dos centrales y el portero tres jugadores que den link verde, ¿vale? Sean los que sean, bronces, lo que sea, rebuscar en vuestro club para hacerlo totalmente gratis. Y en la izquierda, jugadores, por ejemplo, de Argentina, ya que nos pide uno mínimo para que den química entre sí, ¿vale? Es súper fácil, ¿vale? Es totalmente gratis porque todos podéis hacerlo con el club, ¿vale? Así que nada, entregamos y vamos a ver. El pibe de oro, ¿vale? Se llama el SBC, ahí está, sale el 10, una silueta de un futbolista. Nos van a dar Diego Armando Maradona y el sobra. Así que nada, Diego Armando lo guardamos, ¿vale? Lo utilizaremos algún partido este FUTChampion, ¿vale? Para conmemorarlo. Así que nada, si queréis verme jugar FUTChampion, primer link de descripción en Twitch estaré esta noche jugando. Sobre de 50.000 monedas. Es el segundo, perdón, el tercero mejor sobre de Ultimate Team, ¿vale? Y no lo dan gratis, así que muchas gracias a ya Sport. A ver si toca algo interesante. Bueno, a mí ni me camina, ¿vale? Ya sabéis que mi suerte es nefasta, pero a vosotros estoy seguro de que en este sobro os va a tocar algo interesante. Así que chicos, si lo habéis hecho ponedme en los comentarios que os ha tocado, ¿vale? Me toca aparte y no está nada mal para un SBC. Así que si lo habéis hecho ponedme en los comentarios que os ha tocado. Si tenéis cualquier duda de preguntas podéis responder a todo. 100% recomiendo hacerlo, ¿vale? Es un sobre totalmente gratis, muy bueno. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero os haya encantado. Dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!